Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Hemos escuchado el Evangelio que se proclamó el domingo, donde el Señor nos hace ver que sin Él nada podemos hacer y que hemos venido a esta vida porque Dios Padre nos creó, nos pensó, nos envió para dar frutos. Jesús, aquí nadie vino para perder el tiempo. Y este Evangelio hoy aparece porque en la primera lectura se nos muestra un verdadero fruto de la fe, que es la comunión. ¿Qué pasa en la primera lectura? Por ahí hay una frase que dice que no hay peor cuña que la madera del mismo palo. Resulta que el pobre San Pablo está entusiasmado. Conoció a Cristo como debe ser. Antes no lo conocía. Solo escuchaba la cizaña y el casquillo que otros le metían. Pero resulta que San Pablo se convirtió y empezó a hacer el bien, a predicar a tiempo y a destiempo. Pero entre los otros amigos de Jesús, pues también había casquillo y cizaña. Y hasta le tenían miedo a San Pablo cuando llegaba. Pues empezó a haber diferencias entre lo que estaban siguiendo a San Pablo, que eran los gentiles y los paganos. En ese grupo entramos nosotros, que no somos judíos. Y entre los seguidores de los apóstoles, que eran judíos convertidos. Entonces el gran problema era si se circuncidaban o no se circuncidaban. Unos a favor de la circuncisión y otros en contra. Los gentiles no querían circuncidarse. Caramba, abrazamos la fe en Jesucristo y resulta que nos van a poner las normas que no aceptábamos antes. Y eso no lo estaba enseñando Cristo. Pero a raíz de eso, criticaban a San Pablo, hablaban mal de San Pablo. Pero como los apóstoles y San Pablo tenían la fe, tenían que dar un fruto. Y ese fruto es la comunión. No me refiero a la comunión de la hostia, ¿no? Porque la gente cree que la palabra comunión significa hostia. No, no. Comunión significa común-unión. Vamos a sentarnos, vamos a hablar y vamos a tocar las diferencias. Cosas que a veces no hacemos aquí en el Táchira. Aquí cuando el Papa dice algo que no nos conviene, empezamos a hablar mal del Papa. Cuando el Obispo dice algo que no nos conviene, por ejemplo, todo eso que habla el Obispo de los derechos humanos, contra la corrupción y contra la maldad, salen a criticarlo. El Obispo no nos conviene. Cuando los curas hablamos lo que tenemos que hablar como profetas, entonces empiezan a buscarle la vuelta. Esos curas, plateros, fulanito tiene tremenda camionetota, fulanito tiene plata. Empiezan a desvirtuar. Eso pasa aquí en el Táchira. Yo eso no lo he visto en ninguna parte donde he trabajado. En el Zulia es muy raro escuchar hablar muy mal de los curas. Entonces, aquí que dicen que somos tan requetecatólicos, aquí se habla muy mal de los sacerdotes. Hasta cuando el Obispo dice algo que no les conviene, también lo atacan. Es decir, pareciera que no tenemos fe. Y por eso empecé con ese refrán. No hay peor cuña que la del mismo palo, la madera del mismo palo. Y eso pasó con San Pablo. Y trataron de poner a los apóstoles en contra de San Pablo. Y hay gente que se cree los cuentos de los chismosos. Fíjense, yo hasta ahorita me estoy recuperando y uno se va enterando de cosas que dicen por ahí de hermanos que son mentiras. Que son mentiras. Aquí hubo sacerdotes que tuvieron mucha platica en el siglo pasado. Pero porque eran hijos de gente que era rica. Imagínense ustedes, Monseñor Méndez Moncada, que era hijo de los que vivían en la esquina grande donde está el cuartel del cobre. Era una familia pudiente y él heredó de sus padres y heredó de sus tíos. El tío de Monseñor Méndez era el capellán de Miraflores cuando estaba Leazar López Contreras de presidente. Esa época era muy buena en Venezuela. Y todos los sacerdotes de esa época eran de familias pudientes. Ahora los criticamos sacando todo el contexto. Fíjense que ahorita las parroquias, en estos días escuchaba yo a un sacerdote que vino de un pueblo y me dijo que el pueblo está tan pobre que él no recogía ni siquiera para pagar lo que valía el pasaje desde ese pueblo hasta San Cristóbal. Y que tenía que pedir cola. Así estamos. Ah, pero hay gente tan requetelengua larga que busca hablar mal siempre de los padres para desvirtuar el trabajo de la iglesia. Mire, yo me quedo loco del trabajo de los sacerdotes del Táchira. Tenemos unos sacerdotes maravillosos, trabajadores, emprendedores. No hay parroquia a la que uno vaya donde no haya algo nuevo que haya hecho el sacerdote que está de turno. Eso es maravilloso. En medio de la crisis están haciendo cosas bellas. Fíjense, ahorita con lo de José Gregorio Hernández, uno se queda admirado de todo lo que se ha hecho en cada pueblo y eso es animado por el sacerdote. Pero el diablo siempre busca desvirtuar. Yo nunca he escuchado a un malandro hablar mal de un sacerdote. Yo nunca he escuchado a una prostituta. Las monjitas que están ahí en la parroquia mía, en la cuatricentenaria, son las que trabajan con las mujeres que tienen esa función, esa profesión de prostitución. Y ahí les dictan talleres para sacarlas de la prostitución. Y les ofrecen y les consiguen trabajo y todo eso. Y yo nunca escuché a una mujer de estas hablar mal de un sacerdote. Pero gente que reza el rosario, gente que hace retiros, gente que está a la pata de los curas, hablan muy mal de los sacerdotes. Entonces pasa lo mismo que en los tiempos de Jesús. Los pecadores, los pobres, nunca hablaron mal de Jesús. ¡Ay! Pero la gente que iba al templo, los sacerdotes judíos, ¿cómo hablaban mal de Jesús? Pues eso no pasa de moda, ¿no? Que los sacerdotes de hoy son un Cristo, un Cristo viviente. Y dice, pues, qué bonito es poder vivir el fruto de la comunión. San Pablo, Bernabé, San Pedro, Santiago y San Juan, que eran las cabezas de la iglesia en ese momento, se sentaron. ¿Y saben cómo se llamó ese momento? El concilio de Jerusalén. El primer concilio. ¿Y qué significa la palabra concilio? Conciliar. Vamos a sentarnos, vamos a llegar a un acuerdo, pero nadie sale en disputa ni en pleito, porque si no, no existiría la iglesia. Y fíjense, ¿cómo se llama el último concilio que hemos vivido? El concilio Vaticano II. Hay un avance en ese concilio, muchos avances del concilio Vaticano II. Pero hay uno que es muy importante. Por ejemplo, antes había una frase, antes del concilio Vaticano II, que decía, extraeclesia nullan salus, fuera de la iglesia no hay salvación. Eso era lo que se decía hasta más o menos el siglo XVIII, siglo XIX. Pero vienen los obispos y se reúnen en Roma a esa cantidad de obispos, al que asistió Fernández Feo en su época. Él estuvo en ese concilio y desde ahí la salvación es para todos. ¿Qué culpa tiene un chino que nace en China desde niño y no conoció a Cristo porque allá está prohibido hasta llevar la cruz? Y ese niño crece allá en China haciendo el bien. Ese tiene derecho a ir al cielo porque todo el que hace obras buenas en nombre de Dios tiene derecho a ir al cielo. Pues este concilio Vaticano II que fue a los años 50 más o menos del siglo XX, pues logró muchos avances como la misa en la lengua burgar de cada pueblo. Tantas cosas que se lograron con el concilio Vaticano II. Fíjense que el concilio de Trento, que fue otro concilio, fue cuando se inventaron los seminarios. Antes no había seminarios. Los seminarios dicen, porque los obispos se pusieron de acuerdo, vamos a formar bien a los futuros sacerdotes. Hicieron los seminarios y nacieron órdenes como la de los padres deudistas para formar sacerdotes. Pues bien, ¿a qué nos lleva todo esto? A que tenemos que dar fruto. Y si tenemos fe, no caemos en esas cosas que yo les he dicho en la predicación de hoy. Si tenemos fe, buscamos la reconciliación, buscamos la fraternidad y buscamos la comunión. La comunión la rompen todos esos comentarios que uno hace contra el Papa, contra el Obispo, contra los sacerdotes. La comunión la rompe el chisme, la comunión la rompe la discordia, la comunión la rompe las diferencias que nos llegan a esos acuerdos. Pues qué bonito es que aquí en San Cristóbal, de verdad, vivamos la comunión. La comunión, vuelvo y repito, no es la hostia santa, que también lo llamamos comunión. Pero la comunión es que nosotros comprendamos bien lo que la Iglesia nos pide, lo vivamos y estemos siempre en obediencia con todas las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia, a través del Papa, a través de los obispos y a través de los sacerdotes, con el párroco, con el obispo diosesano y con el Santo Padre. Fíjense qué bonita esta comunión que nos ha alcanzado José Gregorio Hernández. Todo el país está en comunión ahorita, estamos todos de acuerdo en vivir las virtudes del doctor José Gregorio Hernández. Pues queridos hermanos, que nos animemos a dar frutos, frutos abundantes, pero sobre todo la comunión con Dios, la comunión con la Iglesia y la comunión también con tanta gente que tenemos que amar. Ponemos de pie.